Oye tu amigo, ¿estás buscando una página donde puedas ganar diamantes gratis, donde puedas participar por sorteos de fases élites y también por ganar skin de armas y skin de personaje? Solo ingresa los links que estarán en la descripción y estarás participando por todo esto. Ángel veo, sí, vamos a ponerlo. Ángel está por ahí. Baja Ángel, pero es lo menos. Vamos a ponerlo con él. Está en el Discord, ahí está. Le ponemos Ángel el toque. Qué rollo. Sí, bájalo, bájalo. Tengo dos días que no juego porque ando jugando en PC, pero no hay pedo, así le doy. Dale, dale, dale. Dale Ángel. Y que empiece el PvP, gente. Aquí veníamos otra vez en un nuevo videito para el canal. Un videito que la verdad está bastante bueno y toda la gente lo pedía a gritos y a todo. Porque en serio en el directo de Michael, todo el chat diciendo que Marco contra Ángel, Marco contra Ángel y bueno, se hizo. Y pues yo tenía como dos días sin jugar porque he estado practicando en una PC, pero la verdad que para mí la PC no es. Así que pues me voy a quedar en mi teléfono y ya no volveré a jugar en PC. Así que nada, pues volveré más activo que nunca. Y bueno, miren, aquí veníamos nosotros correteándolo. Venga, se bañado, vengo. Y pues nada, pues no podíamos darle ni tampoco él a mí porque pues obviamente él es un jugador que ha marcado huella y sabe cómo ganar un PvP y sabe cómo... Sabe muchas estrategias y todo eso. Y pues yo igual, se puede decir. Entonces era difícil que los dos nos pegáramos. Pero bueno, nosotros no nos gusta pegar amarillos, nos gusta pegar puro rojo. No, mentira. Bueno, aquí veníamos gente y miren, andaba muy nervioso porque pues sí, o sea, estaba en directo. Y aparte que pues yo sé cómo juega él y que es uno de los mejores de todo México. Y pues la verdad que es nerviosísimo, ¿saben cómo? Y miren, aquí le pegamos un rojito y unos cuantos amarillos y ya estaba tocado. Entonces aquí, miren, aquí yo quito las paredes y me le voy a puño, pero no por querer humillar. Simplemente porque no quería dejar pisada la desert. Y bueno, miren, acá ya veníamos. Y acá yo traía mis dos tiros y él traía M10 porque pues si compraba dos tiros no se iba a comprar hielo. Pero igual yo se lo podía dar, pero pues no, él se llevó M10. Y bueno, entonces aquí nosotros buscándolo. Miren, ahí salí. Ahí él me vino de frente, pero yo no traía el arma en la mano. Si la hubiera traído tal vez o probablemente le hubiera volado la cabeza, pero pues no la traía. Y miren, aquí le doy unos rozones. Y andaba usando el daño clásico. No sé por qué, si ni siquiera me gusta, pero pues lo andábamos usando ya que la gente también me lo pedía muchísimo. Y bueno, aquí andábamos y ya la había... Nomás ese rojito le pegué y pues a mí él me estaba pegando pues más. Y pues ya aquí cerró la zona y todo. Y pues yo no se la quería japisada, ni él tampoco a mí porque miren, nos respetábamos y todo un tiro. Hasta con la zona chiquita un tiro y pues bueno, eso es bueno. Y pues chido, ¿no? Y bueno, pues ya aquí me termina matando. Él estaba ahí arriba y me lo mató y pues buenísimo por parte de él. Loco, y ahí no va a un mago ningún, loco. Oh, ey, guau, guau, ¿sabes qué comienza? ¡Eso, abuela, ya está! Mandaba callar con ese tiro. Y miren ese tiro. Miren, aquí pues primero que nada le pido hielo porque no traía y pues le hago el signo... Bueno, el signo, el emote del corazón porque pues todo es amistoso y pues no hay rivalidad ni nada de eso. Simplemente pues un PvP para entretener al público y todo eso. Y miren, aquí pues nosotros buscándolo. Este, como les digo, o sea, no me iba a regalar yo, no me iba a ir de frente ni nada de eso. Tampoco iba a estar atrás de un hielo, pero pues, o sea, estaba jugando un poquito más estratégico. Esperando que él se me regalara. Pero nunca estuve atrás de un hielo o así para que pues no malinterpreten eso. Y miren, aquí brinca y uff, le arranco la cabeza. Pero también él me la arrancó a mí, pero pues yo le pegué un poco más duro y por eso lo terminé matando. Real, 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 Real. Yo me voy a mutear porque yo quiero hacer demasiado espacio, Real, Real. Yo me voy a mostrar los personales. No, no, Real, yo me voy a mostrar los personales. Se están riendo como si. Agua, no aguanto. No aguanto, Gui. No, no. No, 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 porque yo no voy a modular. Yo no voy a mostrar los personales porque yo no tengo un tazo para que los puedan hacer un tazo. No, no, Real. Real, yo no voy a mostrar las personas. Escuchen, escuchen, güey. El Ángel B2 lo lleva a 3-1, el marco R. Y miren aquí igual Este ya pues me había tocado él un poquito Mi vida y todo eso Y miren pues yo aquí rushándole yo no me quise curar Porque dije de un ayatazo Lo mato si es que le llego a dar en la cabeza Y si es que él no me da a mí Pero miren aquí lo estábamos buscando Y bueno buscándonos esperando que se nos regalara Pero digo aquí una vez me lo voy a meter al rush Y me lo meto al rush y zas Uff que lo peiné ahí Tenía no sé qué pedo pero el pin estaba un poco mal Quién sabe por qué pero pues estaba mal O sea estaba bien pero estaba mal No sé si me explique Pero bueno miren aquí ya veníamos íbamos 3 a 1 Y pues yo bien o sea bien motivado De que yo sabía yo sentía que iba a ganar Y que pues iba a dar lo mejor de mí Y miren aquí él me arranca la cabeza Y aquí pues yo poquito la arranqué pues Pero pues él tiene la habilidad esa De la caquita que se mejora el casco Y pues de nada servía que le tocara el casquito Así poquito pero bueno aquí ya se lo recorto Porque pues ahí ya me dejó nada de vida Yo me eché mis dos botiquines Aquí le rusheó pero pues miren por dónde le pasó O sea le pasó por atrás de la oreja Y me terminó matando Buenísimo Marco Y miren acá ya veníamos en el siguiente Siguiente rondita pues aquí yo todo trabado poniendo paredes bien feo Pero bueno buenísima aquí ni uno de los dos pone hielo Y sas que le gané el tiro hermano Le di un todo rojo Y pues milagro que no salió un amarillo Porque siempre con ese daño me sale un amarillo Pero buenísimo Miren igual esa esta ronda y la anterior casi no duraron porque pues los dos nos fuimos así de rush y yo siempre pues lo ganaba no Miren aquí igual veníamos rushando los dos Aquí yo me agacho para que no me en la cabeza Me paro Le doy la media vuelta y sas hermano que le meto un todo rojo Bien perro bien perro se vio ese tiro rojo Hasta yo me estaba sorprendiendo Dije no manches como estoy pegando tanto Entonces lo llevamos 5 a 2 gente Lo llevamos 5 a 2 Y yo dije a huevo este tiene que ser mío Si le saco una rondita más ya voy a andar motivado y le gano Miren aquí lo peiné Le di unos cuantos rojos Pero creo que no sé No sé si lo habrá contado o no Y miren aquí lo pueden poner en cámara lenta Y ese tiro que le di puro de 13 era la cabeza a usted Se los juro le pueden poner pause Y ese tiro era la cabeza Pero pues no sé por qué lo contó al pecho Y pues aquí ya me terminó matando no Buenísimo Marco Y miren aquí había cerrado toda la zona ahí afuera Digo allá abajo Entonces yo le digo pues el signo de que nos subiéramos no Y miren aquí miren aquí Zas le arranco la cabeza Pero lo malo es que yo no estoy acostumbrado a este daño Ustedes pueden ver mi clip y casi no sale este daño Y yo pensé ahí que ya lo había dejado no sé Como a 10 de vida 20 30 no sé Entonces yo me fui muy confiado Miren y dije lo mato con un amarillo Y le di el amarillo Pero pues el nuevo regresó con el hallatazo Y cuando vi miren la vida No 35 hermano ¿Por qué? Pero es que yo se andaba bien confiado Pero buenísimo No importa no importa no Tampoco era de que Obviamente Marco nos iba a dejar ganarse 6 7 2 o 6 5 O sea así ¿Ustedes me entienden no? Entonces aquí miren también le arranqué la cabeza Y según yo pues con este daño Pensé que le había quitado mucha vida Aquí según yo haciendo Diz que el insano El movimiento de Aquiles Y por andar haciendo eso Que me remontó a la bestia Dije Que onda Que onda Que onda No hombre La ley del 75 El Marco me la aplicaba Entonces aquí miren Ahí me da una bala al chalequito Aquí le doy al casco Pero pues no No le contó Entonces lo sigo buscando Y pues allá estaba él Entonces yo Ah no miren acá estaba Quien sabe como salió por allá Pero bueno Este Nada pues puro relleno es esto Se podría decir Sí porque pues aquí Ni uno de los dos Nos estamos dando Aquí me le voy de frente Y me da un beso al casco Y un beso al chaleco Aquí miren le intento dar Pero pues no le doy Aquí pues según yo Le iba a dar a la cabeza Y le quemé todo la espalda Ahí Perdón Marco Pío perdón Entonces nada Lo seguíamos buscando Ahí Marco me termina rendando El chaleco se pasó de lanza Una belliza Y viene aquí Me da otra vez Al pecho Y aquí ya me termina matando Ahí le di unos rojos Pero creo que no se los contó O sí o no sé Pero pues Sí Pero buenísima Pues no importa Me ganó Yo les reviento Yo les reviento Les respeto los rangos Pero es que Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Ustedes quieren una bien Así ok Pero si yo me doy cuenta De que es una película Yo saco del clan Entonces Ay Ay Se desacató Más de cara No 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 Y bueno Miren aquí está La siguiente rondita Y Marco R Me estaba haciendo Pues el emote del corazón Para que vean Que todo es amistoso Y no es toxicidad Ni nada Eso simplemente es para entretener Y eso Entonces yo dije Que no Ya valió madre Ya me ganó Entonces Entonces íbamos 6-5 Y me Me puse modo serio Vean Aquí miren Zaz Puro rojo Y ni un amarillo Aquí le intento dar Pero pues no le di Y le sigo rushando Perro Le sigo rushando Porque si no le rushaba Me iba a ganar Entonces aquí miren Le rusho Y casi le vuelo a la cabeza Pero no Salgo Y miren Por aquí Ahí me trabé Pues aquí Aquí le doy Otro 2D a la cabeza Entonces Puro rojo Y miren aquí Zaz Puro rojo No le di ni un amarillo En esta ronda Y uff Nos pasamos de lanza Que estuvo bien perro Este clip Buenísima Buenísima 6 a 6 Se está poniendo esto Se está poniendo esto 6 a 6 Gente Entonces Ya estaba más tensivo Ya estaba más nervioso Ya estaba más Hay que jugar Ahora sí Que esto lo tenemos que ganar Hermano No te dejes Este No te vayas de frente Juega más estratégicamente Que ahorita Y miren aquí Uff Le arranqué la cabeza Porque me está haciéndole al bot Pero Pero ni uno de los dos Le contó Ni él me contó El que me dio mil Ni yo el que le di a él Creo pues Entonces Bueno Pero al menos No lo hubiera matado O sea 400 de vida Pero no lo hubiera matado Pero pues hubiera Andado más confiado Pero a lo mejor Por algo Pasan las cosas Porque si lo hubiera contado Tal vez él me daba un ayatazo Y me mataba Pero buenísima Ni uno de los dos Contaba Entonces ni uno de los dos Nos habíamos dado aquí Ya esperando que se me regalara Porque pues obviamente Yo tampoco me iba a regalar Y miren aquí Le intento ruchar Y aquí se me viene de frente Pero no No levanté la mira bien Y pues andaba bien nervioso Que ni siquiera levanté el dedo Y le di una belliza Le cometo el pecho Entonces ya no pasó nada abajo Y aquí le hago Le mote el corazón Y pues él también me lo hace Pero no sé por qué Mi pantalla no se mira Entonces nada Aquí ya estaba la decisiva hermano Aquí el que ganara Ya ganaba la sala Entonces venga ese bañado Que aquí lo peinamos hermano Lo seguimos rochando Aquí me da Uy yo sentía que ahí me mataba Pero no miren Aquí estaba esperando Que a que él se me regalara Junto aquí Se me vienen de frente Y sos marquito Le arranqué toda la cabeza Buenísima Y ganamos esta salita 7 a 6 gente Y la verdad que Pues de no haber jugado En dos días Y este es el resultado Que di Pues la verdad que me voy muy Muy pero muy satisfecho Y pues Este como se dice Y agradecido con todos ustedes Porque pues me están dando Muchísimo apoyo Así que nada Muchísimas gracias gente Y los amo Lo dejo con la reacción de Michael Bye 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 Bye